¡Suscríbete al canal! 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 banquera Santa Claus en verdad. Extraño tanto a mi padre aquí. Más presente. Está presente, ma. Más de lo que imaginamos. Sí. Oh, Teodora. Si quieres, llévate a tu padre para que pase unos días contigo. Puedes llevártelo. Que te haga compañía, no tengo problemas. ¿Te vas, tío Víctor? Puede irse a casa del tío Víctor también, aunque vive solo con ese sujeto extraño. Soy viuda, Jorge. Tengo laberintitis. Yo creo que puede ser la edad. No puedo cuidarlo sola. No. Está bien. Solo lo mencioné porque como estabas tan emotiva, solo decía que podía irse y pasar tal vez unos días o un mes. Tú y Laura quedaron con la casa de la familia. ¿Quieren cambiar el trato? No, no. No es el momento. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Porque es Navidad. Navidad es época de compadre audio. Él lo está haciendo mucho con su vida. Papá, te llama el abuelo. Adiós. Ah, conversamos más tarde. No quiero conversar contigo, Jorge. Vamos, vamos a cenar. Feliz Navidad para ti también, papá. Está bien, papá. No, lo entiendo. No pasa nada. Tranquilo. Tranquilo, nos vemos el próximo año. Sí, los regalos llegaron bien. Los niños están bien, también. ¿Por qué no dejes en paz? Te acuerdo. Yo también te extraño. Te prometo que el año que viene voy a ir a visitarte para darte un gran abrazo. Jorge, el tío Víctor y Soraya se están peleando. ¿Por qué? Oye, papá, feliz Navidad. Hablamos en año nuevo. Gente, no voy a admitir la falta de respeto a mi persona. Yo exigo respeto también. Familia, es Navidad. Por favor. No me importa nada. Los niños, tío Víctor. Oigan, ¿cómo comenzó este espíritu caótico aquí? No deja en paz mi escote. ¿Qué tiene su escote, tío Víctor? Le dijo que parece que trabaja de nuevo. Eso parece. Tú estás loco. Soraya, no le digas a una persona que está loca. Un loco puede enfurecer y haría que termine más loco de lo que ya está. Oye, Jorge. ¿Qué? ¿Acabo dijiste que estoy loco? No, ¿cómo crees? Más bien como tarado. No demasiado loco, como chiflado, como un viejito tierno medio loco y medio chiflado. Se acabó. Ya fue suficiente. No merecen convivir conmigo, ni con mi papá. El papá llegó. Luana, ¿dónde estás Ay, ni preguntes, que terminé con él. ¡Ay, qué novedad! Mamá, no empieces. Oye, niña, no te calas con nadie. ¿Pero por qué? ¿Puedes creer que me dio bisutería de regalos? ¿Y fue por eso? Hermana, dame un segundo. ¿Las voy a ayudar? Parece que están confundidas. Soy joven, hermosa, y él tiene dinero. Ah, sí. Es Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Sí, ¿dónde está mi regalo? En eso tienes razón. Mamá, ¿puedes fumar afuera, por favor? Los niños no están aquí. Además, descubrí que estaba gordo. Ay, no. ¿En serio? Estás 120 kilos y apenas hoy descubriste eso. Mejor antes que nunca, ¿no? Luana, por Dios, él era nuestro Santa Claus. ¿En dónde vamos a conseguir un Santa Claus ahora? Hemos perdido ese pavo delicioso. No vamos a lamentarnos por lo que perdimos. Fue una cosa horrorosa, una escena patética. Salió corriendo y a medio camino se tropezó y lo tiró al suelo. Voló, ¡pah! Voló y voló, como en cámara lenta. Salió volando y dio muchas vueltas. ¡Taca, taca, 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 taca! Logré contenerlo, pero como tenía mucha mantequilla ese pavo, se me salió de las manos. Parecía que estaba vivo y entonces logré meterlo a la cajuela del auto. Me dio asco pensarlo porque como lo veía, como si fuera a comérselo después, sentí una tristeza enorme. Pero nunca es tarde para cocinar espaguetis, pasar salchichas, hacer unos perros calientes. A los niños desencarta. Hay que derretir queso encima de ellos. ¿Por qué me están viendo así? Laura, ¿no? Menos que darme sin Santa Claus. Amor, solo tienes que subir al techo y fingir que pondrás los regalos en la chimenea para que parezca que han caído ahí, junto al árbol. ¿Entiendes? Tienes que verte más gordo. ¿Para qué más, Laura? Si ya estoy muy gordo. Ya tengo mucho... Ay, ¿qué tiene adentro? ¿Metiste a mis elfos en la bolsa? Pesa mucho. ¿Tienes piedras aquí? ¿Hay un niño escondido ahí? ¿Leo sí? ¡Un maldito día que no sirve para nada! ¡Nada! Ay, viejo inútil, inútil. Tú deberías estar metido aquí. No yo, ¿oíste? Tú ya tienes todo. Tienes la barba, tienes la cara, así. Pero no, tenía que ser yo. A mí ni siquiera me gusta la Navidad. Ahora vas a saber... ¿Para qué es la Navidad? ¡Ay, Laura! ¡Laura! ¡Ven acá! ¿Qué te pasa, Jorge? ¡Él! ¡Él casi muerto! ¡Él moribundo! ¿Qué dices? De repente se movió como si nada y entonces habló conmigo. Eso es imposible, Jorge. Que mi abuelo no habla para nada y no se ha movido los años. ¡Él habló conmigo! ¡El viejo habló! ¡Habló! No te muevas. Eso es, no te muevas. Sí, claro, ya casi acabamos. Amor, yo lo escuché. Tienes que creerme. Está bien, te creo, te creo, claro. ¡Habla con ella! ¡Habla con ella ahora que ella está aquí! Déjalo en paz, discúlpalo, abuelo. Ven por el saco de regalos, ya es hora. ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Vamos ya! ¡Habla con ella! Ven. ¡Habla con ella, ñañao! ¡Basta, vamos, Jorge! Que la luz te ilumine. Él habló conmigo, Laura. Te juro que se movió y me vio a los ojos. ¡En serio! Lo que sea que necesites, me lo dices por aquí. Hola, probando, probando. ¿Por qué Santa Claus tiene un walkie-talkie? Estoy hablando con mis elfos. Oigan, elfos. Buena idea. No vayas a decir nada. ¡Ay, estás mostrando espíritu! ¡Claro que no, amor! ¡Qué lindo, qué bien! Serán muy lindos. Los niños te están esperando. ¡Es una locura, te volviste loca! Ahora eres como una psicópatra, estás loca. ¡Ay, Jorge! Está bien, está bien. Cuidado. Te amo, te amo. ¡Escuchen, escuchen! Todos prepárense, porque este año les preparé una sorpresa especial a todos. Pronto va a aparecer Santa Claus en la casa. Aquí vamos. ¿Ya están todos listos? ¡El cable, dame el cable, dame el cable! ¡La magia comenzará ahora! ¡Prepárense que el espíritu de la Navidad está por llegar! ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Tarán! Y ahora cierren los ojos. Todos cierren los ojos. Pidan un deseo con el corazón concentrado para que Santa les traiga sus regalos. ¡El sonido, el sonido, el sonido! Todos con los ojos cerrados. Vamos, Jorge. Sal, sal. Enciéndelo, enciéndelo. ¡Escuchen todos! ¡Ya está llegando, está llegando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Seguí está viviendo! ¡Seguí está viviendo! ¡Miren lo que les traigo! ¡Ay, qué maravilla hay esta cosa! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Deja que papi duerme otro poco! ¡Estoy muy cansado! ¿Vemos suerte? ¿Vemos suerte o cloriza la Navidad? Podemos verla más tarde, amor. Estoy cansado. Déjame dormir otro poco. ¿Santa Claus me traerá una bicicleta? No, mi niña, le pediste una muñeca este año. No, le pedí una bicicleta. No, el que pidió la bicicleta fue tu hermano. Tú pediste una muñeca. No, pedí una bicicleta. Está bien, amor. Ve a reclamarle a tu madre. Deja que papi duerme un poco más. Estoy muy cansado. ¡Mamá, yo no quiero una muñeca! ¿Y esto? ¡Laura! ¿Y mi cepillo de dientes azul? No tengo idea. El tuyo es el rojo. No es el mismo. ¡Ah! Da igual. ¡Leociño! ¿Creciste en la noche, hijo? Ni idea, papá. ¿Y esa patineta? Sabes que no me gustan esas cosas. Si te accidentas, puedes abrirte la cabeza. Una herida así sería una cosa horrible. Tú me la diste en mi cumpleaños. ¿Recuerdas? ¿Yo te la di en mi cumpleaños? El viejo enloqueció. Hola, amor. Hola, amor. ¿Qué cosa estás haciendo? Tu pastel. No encontré uno decente y mejor lo preparé yo. ¿Por qué no nos comemos el que está en el refrigerador? ¿Qué? Esta es la lista de compras para la cena. Cena de nuevo. ¿Por qué no comemos las sobras de anoche? Las sobras, Jorge. Cenamos pizza anoche. Toma un café para reconocerlo. Sí. Acaban de robarse mi auto y estacionaron este auto en mi entrada Ve a revisar la cámara de seguridad para saber quién fue el canalla y cretino que se robó mi auto Y aprovecha para ver quién fue el canalla y cretino que estacionó su auto en mi entrada Señor Jorge, tranquilícese, respire, calma ¿Su auto está ahí? Oye, sí que eres gracioso, eres comediante también Sí, stand up, sí Ese auto no es mío, conozco mi auto Si ese auto fuera mío al apretar este botón sonaría ¿Y el auto? Creo que alguien ha estado bebiendo ¿Dónde quedó el respeto? ¿Nos vamos a llevar así ahora? Solo falta que me orine un perro, solo eso Por cierto, señor Jorge, estoy recolectando las propinas navideñas de este año Sí, nadie ha donado La gente ha estado donando entre 200 o 300 reales O lo que cada quien pueda dar Oye, te va mejor que a mí Esta caja te está ayudando mucho No me mientas porque yo ya doné este año Oiga, señor Jorge, no vamos a discutir Si dice que ya pagó, usted ya pagó Pero fue el año pasado Ay, mi hermano, por el amor de Dios ¿Cuál año pasado? Si acabo de donarte ayer, no vengas a decirme otra vez que... Oiga, señor Jorge ¿Qué? No, 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 nada, la caja ¡Laura! ¡Jorge, qué susto! ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? Hoy es 24 de diciembre No No Hoy es 25, el 24 fue ayer ¿En qué habla? Todo es culpa de ese anuncio tonto que colocaron afuera Y dice Feliz Navidad 2011 Sé que empiezan a vender en las tiendas el panetone desde agosto Pero con esto rebasaron todos los límites posibles Desde ahora colgaré el anuncio de Navidad de 2011 Cuando apenas pasamos la Navidad del 2010 ¡Es absurdo! Jorge, no es tan mala fecha que pusieron Hoy es 24 de diciembre del 2011 Jorge, oye, ¿qué te pasa? Jorge Ay, Jorge, ¿te sientes mal? Me estás asustando Las vacaciones en casa de Ricardo y Priscila, ¿recuerdas? No La presentación de Valé de Aniña en septiembre Tú tomaste esta foto, ¿recuerdas? Nada Aquí estamos en Año Nuevo en Fucios En un hostal con mi hermana Tu cabeza estaba mejor cuando sacamos esta foto, ¿recuerdas? Solo recuerdo la Navidad pasada como si hubiera sido ayer El tío Víctor huyendo con el pavo Tu hermano pidiéndome dinero prestado Tu hermana rompió con su novio Y yo me tuve que vestir de Santa Claus Y me caí del techo ¿Y qué cosa sucedió después de eso? Sucedió un año entero ¿Y por qué no puedo recordarlo? No lo sé, Jorge Debe ser un trauma navideño Memoria selectiva Tienes que ver un médico ¿Un médico? No sé qué es lo que tengo ¿Es Navidad otra vez? ¿Un médico podría recibirme en este día? Oye, qué cuadro tan horroroso Tú lo compraste ¿Yo? Jorge, es una de las... ...la memoria Basta que me golpe la cabeza nuevamente para que mi memoria vuelva ¿Aprendiste eso en la televisión? Sí ¿Y qué les dijiste? Ay, ¿qué les tengo que decir? Que su padre necesitaba un golpe en la cabeza Les va a encantar Será como un juego para ellos Jorge, a ningún niño le gustaría eso Ay, claro que les gusta Ay, ¿ya puedo golpearte? No, yo voy primero Yavise, habrá oportunidad para todo el mundo Nadie va a golpear la cabeza de papá ni nada Nadie va a golpear a nadie Esto es absurdo Pero mamá, es divertido Yavise, quieren ayudar a su padre ¿Cómo ayuda? Solo quieren golpearte Eso no es algo que un buen niño le haga a su padre Mira, la verdad, eso es amor ¿Eh? Esto será muy divertido Ya podemos golpearte, tío Esperen, porque ahora hay tanto amor aquí Díganme ¿Qué están haciendo aquí? Las invitamos Tienen un bate de béisbol, papá Sí, ya ¿Para qué está el casco, papá? Sí, no será divertido Para protegerme de ustedes porque les tengo miedo ¿Escucharon? ¡Eh! ¡Oigan! En el trasero, ¿no? Yo les dije que me golpearan en el trasero No quedamos en eso ¡No! ¿Qué pasa? ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Au! 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 Yo voté en verdad por ese lunático Así es, Jorge Es imposible Yo no votaría por un idiota como ese Laura, cariño, no me mientas, ¿eh? Te digo la verdad Y seguiste su campaña ¿Pero? ¿Por qué voté por...? Ah, el escándalo te hizo cambiar tu voto Cambiemos el tema Sí, hay que hacer eso Política ya Familia ¿Cómo le va a los niños en el colegio? Ah, todo normal Tienen las clases de siempre Están sanos Están creciendo Ay, niña pasó de año Leociño no ¿Leociño repitió? Eso pasa ¿Y tiene una patineta? Lo tratamos muy bien Eso es inaceptable Estudio con él todos los días Estudiabas Desde que te ascendieron Ya no tienes tiempo para nada Espera, ¿me ascendieron? ¿A mí? ¿Yo soy el gerente? Sí Y traes mucho trabajo a casa No tienes tiempo para nosotros Caray, tengo un aumento Este año fue estupendo Por eso cambiaste el auto ¡Sí! Ya quiero ver mi estado de cuenta ¿Sabes si despidieron al tarado de Maercio? Porque él robaba Ay, Jorge, yo qué sé Ya fue demasiado Seguramente lo corrieron ¡Uh! ¡Al diablo Maercio! Jorge ¿Qué? Estábamos hablando de Leociño Claro, el niño Le contratamos a un profesor particular Tenemos dinero Yo voy a hablar con él ¿Será serio? No, no No quiero que hables de nada Hasta que recuerdes las cosas No quiero que los niños Piensen que su padre ahora es Gerente Un loco, Jorge También eso ¿Ya terminaste con tu lista? Necesitamos avanzar Porque la chica de la CEU no viene hoy Terminé con esto Se acabó Ya tenemos sirvienta ¿Será mi bicicleta? ¿Será? Tengo miedo Mira ¡Qué rico! Beatriz ¿Qué pasa, Jorge? Yo odio la Navidad Y para mí a segunda seguida Todo sucede igual Amor, relájate, por favor Niña, ¿qué es eso? Mi juguete, papá ¿Quién te regaló esa arma? Tú, en el día del niño Compórtame, Jorge ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Hola hermosa! ¡Naurita! ¡Bienvenido a mi vecino! ¡Pero quita que siempre es tu linda! ¡Oh, Jorge! ¡Ten cuidado el campo! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡A mí no puede! ¡Galos! ¡Hola, padre querido! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, padre! ¡Feliz Navidad! ¿Y dónde está el postre? Luana traerá papel ¡Espérenle, papel o pa' comer! ¡Abuela! ¡Ah, niña, mi niña! ¿Cómo has crecido? Juliana, Beatriz, escuchen Si no comen ensalada, no habrá regalos Así es, tienen que comer ensalada Tú también estás a dieta ¿Tú también estás a dieta? ¿Pero si la dieta empieza después de Año Nuevo? Así se habla Yo dejaré de tomar el próximo año Debería haber comprado más castañas Pero no pude Cada año están más caras Abuela, ¿qué pediste para Navidad? ¡Salud! No necesito nada más Eso es lo que importa ¡Ahora, Jorge! ¿Tú crees que este gobierno dure hasta el final del próximo año? ¡Ah! ¡Comenzó! ¡Ya comenzó, Roberto! ¡Ya comenzó, Roberto Carlos! ¡Uy! ¡Es que se me va a mover! ¡Hola, Mikuye! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Ay! Por lo que veo, esa palabra se te quedó pegada ¡Qué daño! ¡Volando! ¡Ni siquiera siento que haya pasado! ¡Ni me digas! Espero que este año sea uno mejor Este año no hubo suficiente dinero a decir verdad ¡Ah, ni me digas! ¿A ti te fue bien? ¡Mmm! Sé que te ascendieron ¿Me acabo de enterar? Sí, también me enteré hoy ¿Qué dices? Nada, hagamos lo siguiente Vamos directo al cheque Cada año es la misma cosa ¡Veamos! Espera, con calma Deja que te cuente mi idea ¡No, no es necesario! Cultivaré hongo shiitaka ¡Ay, por Dios! Lo único que tienes que hacer Es poner las semillas en un tronco caído Lo riegas tres veces al día Le das una buena sacudida Y brota ¡Ay! ¡Gremlins! ¡Es en serio! ¡Me voy a hacer rico! ¡Ya tengo dos clientes seguros! ¿Dos clientes? Si puedes manejarlo Ya estoy preocupado ¿Cuánto? ¿Qué dices? ¿Piensas que voy a pedirte dinero? ¿Cuánto? Lo que puedas prestarme Algo que no vayas a usar Da la vuelta Da la vuelta que está mojado Aquí, aquí Eso Sí, sí, sí Claro Sí, eso es Oye, te voy a pagar Claro Recuerda que es Navidad, ¿eh? ¿Cómo se lo pudiera olvidar? No, papá Ya sé que no podrás venir Me dijiste ayer Digo, el año pasado Es que bebí un poquito Y estoy algo alterado También te extraño Oye, nos vimos este año Debo estar trabajando mucho entonces También ¿Todo está bien, Jorge? Sí Teodora Lo que necesito es un cigarrillo ¿Y desde cuándo fumas? Pues tampoco lo sé No lo sé Pues Laura dijo que fumas a escondidas ¿Segura? ¿Por qué no me dice nada? ¿Tiene que decirte? ¿No recuerdas las cosas que haces? Sí, lo sé Claro que lo sé Lo sé Pero Necesito otro poco de humo Para recorrer ¡Jorge! ¡Ey! ¡Ya deja de fumar! ¡Es su madre! ¡Jorge! El tío Víctor ¿Quién quiere irse y se llevará a él? ¡Están peleando! ¿Qué le puede traer una ensalada? Ya sé Tienes que dejar de fumar ¡Pavo, Jorge! ¡Hablaré con ellos! Eres un machista y controlado No puedo pasar un segundo más en esta casa Por el amor de Dios ¿Qué está sucediendo otra vez, familia? ¡Víctor, por favor, relájate! Otra vez la misma historia No pudimos comer pavo ayer Y hoy será igual Yo tampoco comí Porque es la cena de Navidad ¡Vamos a dejar de discutir! Mejor vamos a cenar ¡Ahora, por favor! Me estaba ofendiendo Dijo que duermo con todos Y no me quedo con ninguno ¿En serio? ¡Qué grosería hablarle así a Luana! Además de Yoka Nuestro amigo de toda la vida Debo decir que perdiste peso Te ves muy bien Espero que no hayas dejado de comer No entiendo de qué habla Yoka fue el año pasado Él es Marcón Ya no habla Por Dios, creo que metí la pata ¿Cómo ibas a ver que las cosas con ella son complicadas? Ah, lo ve Después de todo tenía razón ¿Lo ve? La señorita me debe una disculpa No le debo nada a nadie Ofrece disculpas Con todo respeto, Marcón ¿Por qué no es un buen momento? Ya no digas más No, pero se trata de hablar las cosas ¿A ver qué? Ustedes no merecen convivir conmigo No, 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 no Ni merecen comer mi pavo Por el apelado No, no, no No, no, no No, no, no Amor Ya no puedo pasar otra Navidad con tu familia Calma, amor Piensa que solo fue un mal día Para mí fueron dos seguidos Recordarás todo el año que viene Estoy segura Relájate Piensa que para la siguiente Navidad falta un año entero Eso espero Descansa Descansa Ay No, 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 no ¿Laura? ¿Sí? Sucedió de nuevo. Ay, no. ¿Y los niños? Con mi madre. Veamos si te acuerdas de algo. Todo eso puede esperar. Necesito un médico. Un médico, Jorge. Te hiciste muchos estudios, amor. ¿Y no tengo nada? Nada. Está todo perfecto. Y el día 25 de diciembre, recuerdas, todo menos el día 24. ¿Y el médico que me recetó? No te dio nada. ¿No te acuerdas nada de este año que pasó? No, amor. No recuerdo nada. Solo recuerdo la última Navidad. Alguien me embrujó. Alguien me lanzó un embrujo. No puede... Fue él. ¿Qué? Tu abuelo me dijo que descubriría para qué sirve la Navidad. Fue él, ¿verdad, viejo? Tú me condenaste, ¿verdad? Jorge, es imposible. Mi abuelo no ha hablado en años. Pero él habló conmigo hace dos días, Laura. Quítame ese embrujo. ¡Quítame ese embrujo! ¡No quiero estar contento! ¡Ahora, Jorge! Por favor, discúlpalo. Abuelo está alterado. Me lleva. ¡Feliz Navidad, señor Jorge! ¡Vete al demonio, Osvaldiño! ¿Quién mira? ¡El toro de Osvaldiño con su caja! Todos los años es lo mismo. No, era la caja navideña. Le pedí que me hiciera un favor. ¿Qué favor le pediste, Osvaldiño? Que trajera tu pastel de cumpleaños. ¿Qué? Que tenga un feliz cumpleaños, señor Jorge. ¡Ah, Osvaldiño! No lo llamas, no lo llamas, no lo llamas. No lo llamas. Tengo reflujo. ¡Ay! Voy a... Miren, esta lana y un pavo caliente. ¡Está todo en la mesa! ¿Y dónde está el pósculo? ¡A la cara va! ¡A ver en el pavo! ¡A comer! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo! ¡Con el árbol! ¡Con el árbol! ¡Casi, mira! ¡Ay! Es una pirámide que trae la felicidad, la suerte, toda clase de bendiciones, no estaremos ricos. ¡Pareos, no merecen esto pidiendo, amigo! ¡Y con mi pavo! ¡Es todo lo mío! ¡Aquí de un lado! ¡De lado! ¡Le llevo a mi pavo! ¡No, no, 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 no! ¡Está siendo un rato! ¡No, no, 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 no! ¡A la cara va! ¡A la cara! 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 Laura, qué susto. ¿Me quieres matar? ¿Hasta cuándo piensas esconderte? ¿Hasta cuándo? Déjame ver qué día es suyo y quiero estar seguro. ¡Ah! ¡Es Navidad! ¡Ah! ¡Es una Navidad! ¡Ah! ¡Otra Navidad que tengo que pasar! Escuchando a tu familia peleando, comer panetones, uvas pasas y a todos hablando de un año que no recuerdo haber vivido. ¡Jorge! Una pregunta, ¿en qué año estamos? ¿2030, 2040? 2021. Oye, amor, casi lo logro, ¿verdad? Pero no importa, este año tampoco recuerdo nada. En estas fechas solo me convierto en el loco de tu familia. Por cierto, ¿encontramos una cura para mi locura? Te rendí hace cuatro años. Buenas noches, entonces. ¿Lo ves? Jorge, la familia te extraña mucho. Laura, es un día como cualquier otro. No, no lo es. Es Navidad. Queremos que convivas con nosotros. Hasta el tío Víctor pregunta por ti cada año. ¿Y aún se robó el pavo? Cada año. Siempre tengo uno de reserva. Siempre prevenida. Amor, sé que lo haces con las mejores intenciones, pero nada me saca de esa cama hoy, ¿bien? ¿Ma? Hola, hola. ¿Podemos entrar? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hija, te ves hermosa. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo estás, papi? Bien. Es lindo verte despierto hoy, viejo. ¿Viejo? Sí. ¿Olvidaste, ma? Iré al supermercado. ¿Quieres que compre algo? Sí, mi amor. Hay una lista en la puerta del refrigerador. ¿Y me llevas a casa de Nanda? Sí, te llevo. ¿Podrías hablarle de tomar? ¿Portas el cabello primero? Qué horror. Viejo, Laura. Laurita, ahora le presto mi auto, leo señor. No, él tiene un auto. ¿Ah? ¿Quién se lo dio? Pues tú. Cuando entró a la universidad, ingeniería. Oye, las cosas están mejorando por aquí. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Esta mierda en mi cara. Ah, es tu bigote. Por el amor de Dios, me parezco Mario Bros. No me digas que me estoy dejando el bigote. Está en tu cara, Jorge. Pero detesto el bigote. Yo también. ¿Y por qué no me dijiste que lo cortara? No, me diste muchas veces, Jorge. Voy a escucharlo ahora, por el amor de Dios. Laurita, tienes que prometerme que nunca más me dejaras usar bigote. Jorge, te juro que lo intenté y no escuchaste, pero te encanta. ¿Cómo podría gustarme una cosa tan espantosa, amor? Las personas cambian. Ay, ni me digas. Puedo sentir la edad encima. Me estoy arrugando. No. Mira, mira esto. Mira, mira esto. Estás madurando, Jorge. Mira estas arrugas que se me están haciendo aquí. Me pondré un poco de botox aquí y aquí. Un poco aquí en los lados del bigote. Jorge, ya lo hiciste. ¿Lo hice? Hice muchas cosas. Me voy a dar un baño y me voy a... Ah, y hay una cosa más... Así. Ahora, por favor. Era eso lo que quería decirte. Así que despierto y descubro que tuve una cirugía de bypass. En realidad fueron dos. ¿Ah, sí? ¿Y puedo tomar mi café? Ah, sí puedes. Es descafeinado. Ah, maravilloso. ¿Y cómo que había así, Laura? En resumen, mucho trabajo, mucho estrés, vida sedentaria, ah, y el pésimo hábito de fumar a escondidas de mí. Y, amor, oye, y aparte de eso tengo todos los órganos adentro, riñones, hígado, todo está aquí, todo adentro. Sí. Ah, menos un testículo. Por Dios del cielo. Está... Oye. Ay, ¿por qué dices eso? Tengo una cirugía de corazón. No, disculpa, no aguanté. Hola, Pato. Un placer. ¿Ya lo conoces? Es cierto. Hola, viejo. Hola, hijo. Un placer. Ya la conoces, vamos a aprender algo. Estoy impresionado. Los niños crecieron, ¿no? No, el abuelo ñañao está vivo, en serio, es un ser eterno, ¿no? Debe tener un pacto con el demonio. No tomes la foto porque saldrá el espíritu que tiene adentro. Se va a escapar. Vamos, Pedro, vamos. Tú no clavaste una estaca en un árbol de Mandacarú, o si en la época del diluvio dijiste, moriré cuando alguien la arranque. Vamos a buscar ese árbol para liberar a tu espíritu. ¿Qué dices? Mamá llegó. Hola, mamá. Ah, miren, ¿quién está aquí este año? ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien, Jorge? Sí, Teodora, gracias, estoy bien. Laura me contó de tu problemita. Ah, te contó, qué oportuno. Todos lo saben. Estupendo, qué alegría. Vamos, mamá. Ah, tío Víctor, hola. ¿Qué trajiste hoy? Pues no me dejaron traer el pavo. Ah, mentira. ¿Por qué será, eh? Sí, traje un pavé. Espera, tío. ¿Es para ver o para comer? Ah, ¿despertaste este año para decir esa mierda? ¿Qué? Qué grosero. ¡Hola, coñe! Tengo una idea de negocios. Sí, claro, te diré algo antes de que comiences, Luis Claudio. No vayas a pedirme nada, ¿sí? Yo, sinceramente, no sé ni cuánto tengo en mi cuenta bancaria. Oye, ¿estás loco, Jorge? Yo nunca te pedí dinero prestado. Nunca. ¿Cómo dices? Laura me explicó que tienes un problema en la cabeza, de memoria, amnesia. ¿Estás loco? En fin, solo vine a decirte que yo nunca te pedí nada. Nada, ¿sabes? Nada de nada, nada. Al contrario, vengo a decirte que tú me debes dinero. Te diré algo antes de que te dé un buen golpe. ¿Sabes qué? Yo tengo amnesia. No me convertí en un idiota, ¿sí? No recuerdo lo que sucedió en todo el año, pero recuerdo dos navidades. Recuerdo todas las navidades. ¿Entendiste bien, Luis Claudio? Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo sabes que te debo dinero? Julio, te pague todo. Yo te pague todo. Déjate de tonterías. Hipnotizas ahora, ¿eh? Recuerda que no te pague. ¿Quieres hipnotizarme, no? Tienes que pagarme. Tienes que pagarme. Ya no te pedí nada. No, no, escucha esto. Tu tío intenta hipnotizarme. Oye, no, padre. Escúchame. Es Marcia de tu trabajo. Tu secretaria quiere desearte feliz navidad. No sabía que tenía una secretaria. No quiero hablar con nadie. No, escucha. Contesta. Porque a mamá no le agrada. ¿Sí lo entiendes? Sí, está bien. ¿Hipnotizas? Sí, ya sé, sea loco. Hola, feliz navidad, Marcia. Vete al infierno, desgraciado. Oye, creo que hay un malentendido aquí, ¿eh? Un malentendido por haber creído en ti, Jorge. ¿Todo bien, amor? Todo bien, amor. ¿Amor? ¿Todavía llamas a tu esposa? ¿Amor? ¿Qué es el tan capelite, mi novio? ¿Prometiste que pasaríamos navidad juntos? ¿Me lo prometiste? No puedo hablar ahora. De hecho, creo que no podría hablar. ¿Sí? Hoy no es un buen día y... Pues va a ponerse peor, ¿me escuchas? ¿Vas a venir a verme ahora al restaurante junto al trabajo? O te juro que voy a ir a tu casa y te haré un escándalo en frente de tu familia. Déjame explicar una cosa, eh. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué, qué, qué es eso? Tu pastel, Jorge, ¿te gusta? Ah, pastel. Sí, claro. Pero, ¿dónde está la cereza? No, no es de cereza, es de fresa. Ah, no tiene sentido. El pastel necesita cerezas. Iré a comprar las cerezas. Jorge, ¿a dónde vas? Voy a comprar cerezas para el pastel. ¿Por qué no te gustan las cerezas, Jorge? No, pero yo llevo 10 años sin comer una cereza. ¿Cómo sé que no me gustan? Ahora vuelvo. Jorge, es Navidad. Compraré cerezas. Ya están todos aquí reunidos. ¡Segresa, Jorge! Iré a comprar cerezas para el pastel. ¡Segresa! No me tardo. Hola, señor Jorge, le deseo una feliz Navidad. Oiga, estoy juntando las pulminas navideñas de mi cajita para los que no han dado a uno. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! Que Dios se lo pague. Disimula, disimula. Sí, no quiero que nadie nos vea juntos. Lo primero que debes saber es que yo amo a mi familia. No importa qué te haya dicho ni qué te haya prometido, esto se acabó. Se acabó, no lo haremos más. Eres encantadora, eres muy bonita. Vi alrededor cuando llegué y te vi y dije, mira, boom, eres tú. ¿Estás loco? Eso, locura. Puede ser locura, puede parecer una locura. Pero debo decir esto sinceramente, es doloroso, pero no podemos vernos más. Fue suficiente. No puedes seguir esta locura. Yo sé que podemos... Joana, ¿quién es este sujeto? Eres Joana. ¿Todo bien? Estás muy caliente. ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? Déjame decirte algo con todo... No, tú, tú tranquilo. Yo lo que les quiero explicar es... No, creo, oye, creo que tienes fiebre. Yo creí que ella era... Con todo respeto, creí que ella era mi... ¿Qué era tu qué, payaso? Jorge. Jorge. Sí, ella es ahí. Oye, me confundí, ¿lo ven? Es el poder verte, Marcia, ¿eh? ¿Eso? ¿Así es como me vas a hablar después de todo ahora? No, es que, bueno, ya que nos conocemos, tal vez te comenté sobre el problema con mi amnesia. Ya te expliqué eso, ¿no? Amnesia selectiva. Ahora, Jorge, no lo creo. ¿Qué estás burlando de mí? ¿En serio? Y ahora todo el mundo nos está viendo. Escucha, ya sé que te quitaste el bigote para darme un mensaje. No, es que se veía espantoso una mierda. Te lo dejaste crecer para mí. Me gustaba, me gustaba mucho. Por favor, entiende. Yo no sé quién eres tú. No soy el Jorge en el que estás pensando. Yo soy otro Jorge. Soy el Jorge de años atrás. El Jorge en el que piensas no existe. Oye, tú eres una mujer muy interesante. Puedes encontrar a alguien mejor que tú sin problemas. Chiqui. Chiqui. ¿No vas a tirar a la basura nuestros cuatro años de relación sin más? ¿Cuatro años? El anillo. ¿Cuál? Este de aquí. ¿Tú me lo diste? Yo. ¿Recuerdas? Oye. Por favor, escucha lo que te voy a decir porque solo lo diré una vez. Dime. Yo no sé quién eres tú. Te juro que no tengo la más mínima idea de lo que estás diciendo. Lo juro, tienes que creerme. Te pediré solo una cosa. Si en unos días te busco, aunque sea de rodillas, por favor, prométeme que no me aceptarás de nuevo. Yo no soy ese Jorge. Yo no soy ese hombre. Tienes que creerme. Estás loco. No entiendo. No sabes lo que quieres. Claro que lo sé muy bien. No, no lo sabes. Lo sé. Ah, sí. Quiero a mi esposa y la amo. Quiero a mi familia. No quiero nada más. Y no quiero nunca más dejarme el bigote. Yo pensaba que eres diferente. Cada año está más loco. Ustedes no merecen convivir conmigo. Yo estoy... ¡Por mi postre! ¡Dios mío! 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 Laura, ¿cómo están las cosas? ¿Por qué preguntas eso, Jorge? Bueno, es que es Navidad y es momento de equilibrar la vida y hablar con la gente que amas. No me dijiste nada de nosotros. Tal vez porque no quiero hablar. No te acordarás de nada mañana. ¿Para qué hablamos? ¿Por qué me despertaste este año? Yo adoro verte ahora y ver al mismo Jorge de hace diez años. Adoro la forma en que me miras en este día. Hasta extraño que me llames Laurita. Lo odiaba. ¿Sabes, Jorge? En Navidad me haces recordar cómo éramos. O al menos lo que yo era para ti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te gustó la sorpresa, chiqui? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ay, por Dios, Jorge! ¿Entonces es verdad que no recuerdas nada? ¿Qué estoy haciendo aquí? No es posible. ¡Te separaste de Laura! ¡El trámite del divorcio está en curso! ¡Has estado viviendo aquí conmigo por cuatro meses, Jorge! ¡No puede ser! ¡Estoy en una pesadilla! ¡Pesadilla, pesadilla, pesadilla! ¡Chiqui, siéntate! ¡No, no, no! ¡Siéntate aquí en la cama conmigo! ¡Con tu mami! ¡Con el mami! ¡No, no quiero! ¡No quiero escucharte! ¡Pues tendrás que mirarme! ¡No, no, no! Escucha, presta atención. Yo sé que la Navidad es una fecha que altera la mente de las personas. Las cosas se alocan. ¡No! ¡Me largo! Escucha, el que manda en mi vida soy yo. El que manda en las riendas de mi vida soy yo. Y la historia de mi vida no es aquí contigo. Tú no eres mi mujer. ¡Quiero volver con la mujer que yo amo! ¿Por qué tengo el maldito bigote horroroso en la cara de nuevo? ¡Me lo voy a quitar ahora! ¡No! ¡Eso no! ¡Jorge, detente! ¡No te quites el bigote! ¡Porque tú me prometiste que este andro no te lo vas a quitar! ¡Y te lo abierto, se cagmaga! ¡Y eso lo defensa! ¡Fue un movimiento sucio arrojar mi resurradora por la ventana! ¡Pero eso es lo que tú me pediste! ¡O menos la mitad de lo que me pediste! ¡Llaves! Yo puse un árbol maravilloso y te horneé un pastel increíble. ¡Slight! El árbol está espantoso, el pastel es del supermercado y no me llames amor. ¿Me das las llaves? ¡Jorge! ¿En serio tenemos que hablar de esto? Yo no quiero hablar contigo. Está bien, no tienes que escucharme. Escucha a alguien más. A ti. ¡Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Hola! Yo sé que debe parecerte un poco extraño. Es algo diferente para ti. ¿Verdad, Jorge? Yo voy a ser tú mañana. También el día que sigue después. Pero la verdad, yo no soy tú. Ese imbécil soy yo. Ay, eres adorable. Yo soy el tú. Normal. Y espontáneo. Debes saber, Jorge, que yo amo a Marcia. Tú amas a Marcia. Tú tienes una especie de esquizofrenia. Esquizofrenia. Esquiro. 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 Sensual. Yo diría viril candente. Realmente eres un hombre masculino, si debo decirlo. Soy modesto, ¿no es cierto? Sí. Y eres un poco egocéntrico. Por cierto, eres muy guapo también. Y es por eso, Jorge, que soy yo, que nosotros hicimos, por orden de Marcia, hijo del doctor, hicimos esta película, este film, clip, clip, mostrando nuestra vida maravillosa al lado de esa persona increíble, que es a Marcia. Fuiste tú la que escribió eso, ¿verdad? Bueno. Ese eres tú, Jorge. Un hombre exitoso y feliz. Todas las mañanas comes un desayuno balanceado junto con tu maravillosa novia, Marcia, como ya te dije algunas veces anteriormente. ¿Por qué me alimentas con comida para pájaros? Es todo light. Después de tu desayuno balanceado, tus movimientos tálticos funcionan con normalidad. Cuidas mucho tu salud. ¿No crees que eres bello, viejo Jorge? Hasta ejercitas los glúteos porque a tu hermosa novia le encantan. Encantan. Eso. Después de la mañana de ejercicio, Jorge, te vistes para ir a trabajar. Sabes que para un hombre de negocios la imagen es lo primero. Ese eres tú, listo para ir a trabajar, Jorge. Te dieron un aumento este año. Clap, clap. Eso es muy bien. Aquí estás conduciendo hacia el trabajo. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Ups! Los ojos al frente, Jorge. ¿Por qué tengo cara de tonto? No entiendo auto. ¿Por qué tan baja autoestima? Adoras pasar tiempo con tu familia. Pero, Jorge, también sabes divertirte. Tú sabes ser divertido cuando el momento es adecuado, ¿no? Muy divertido. Es decir, demasiado. Esto ya fue demasiado. Eres un romántico en la vieja escuela. Sexy, pero relajado. Mira su cara. Es un maldito fracasado. Ve su cara de tonto. Tu vida íntima, Jorge, es una locura. Todos los benditos jueves se celebran. ¿Tú grabaste esto? ¿Nos grabaste? Sí. Mira. Marcia. Marcia, ni siquiera estaba preparado. Los fines de semana, Jorge. Juegas al golf con tus amigos. Un deporte sofisticado y bastante complejo. Jorge, tu vida es esta. Vaya que soy buena al encuadrar. Te hago ver sexy sin ser vulgar. El lado derecho es tu mejor ángulo, Jorge. ¡Jorge! 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 No me acaricien, por favor. Quiero un baño. ¿Te ayudo? ¿Quieres algo? Voy a necesitar ropa. ¿Te ayudo? Sí. Y un analgésico también. ¿Esperas el especial de Roberto? ¡Te odora! Otra Navidad juntos, ¿no? Te odio mucho. ¡Pá, qué alegría! Hola, hijo. Papá, yo no tengo problema con eso. ¿Y cómo va la universidad? Papá, ¿en serio? Vas a recordarlo todo mañana. ¡Ey! No voy a recordar la otra Navidad. Soy tu padre. Va bien, pa. Abandoné la escuela. ¿Qué dices? Sí, la dejé. ¿Estás loco? Después de todo lo que hice. No, papá, no quiero que te estreses. Mamá debió decirte, pero no lo hizo. Pero ya que lo preguntas, no la dejé. No, no, no. Me expulsaron. ¿Cómo? Sí, fue por posesión ilegal de drogas. ¡Ay, por Dios! Así que... ¡Ay, por Dios! Pensé que era mejor que abandonara los estudios. ¿Pero qué hiciste, hijo, involucrado en cosas de drogas? No te dimos ese ejemplo en casa. Ya habíamos hablado de esto, papá. Hijo, no recuerdo haber hablado sobre eso, la verdad. Papá, ya cumplí mi condena. Estoy limpio ahora. ¡Ya lo dejé! Por Dios, te hicieron algo. Por favor, que no hablemos del pasado. ¡Hablemos del futuro! ¿Sabes qué es lo que quiero en mi futuro? ¿Qué? Quiero hacer música de nuevo, papá. Está bien, sí. Por Dios, metido en drogas, hijo. Seguro dormiste hecho bola. Siempre te gustó la música. ¿Rejado cuando eras niño? Me puse sentimental. Te regalaré un teclado para que compongas algo. ¿Un teclado, papá? Voy a hacer funk. ¿Funk? MC Leo. Leo de Creu. Leo tú, creo. Sí, sí, sí. Escucha. Bajo lento sin parar. Tus pantaletas he de quitar. Listo estoy para quitar. Y así poder saborear. Me caliento con color y con color. Loco estoy. Loco, loco. Ven. Ay, qué horror, hijo. Suena mal. ¿Qué haces con la voz? Eso suena como una parada grabada. Es una broma. ¿Qué clase de broma es esa? Me asustaste, por amor de Dios. Me gastré de la universidad hace un año. Ya tengo un buen trabajo. Ay, gracias a Dios, hijo. Pensé que estabas metido en drogas. Me estaba matando, ¿sabes? Bueno. Y luego... De vez en cuando, ¿sabes? De vez en cuando. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? No me gusta que andes fumando esas cosas. Ay, papá, es muy fácil hacerte una buena broma. Basta con eso. Te puedo desheredar, ¿eh? Relájate. Por estar haciendo bromas de drogas. Papá, yo soy el menor de tus problemas. Habla con ella. Sí. Oye, Laura, ¿podemos hablar? No quiero hablar contigo. Pero no sé qué hice. Después lo hablamos. Iré por el pavo a la cocina. ¿Cómo hiciste pavo? ¿No lo trae el tío Víctor? ¿Le encargaron al tío Víctor el lomo? ¿Qué dije? El tío Víctor murió el mes pasado. Metiste la pata. Un brindis a la memoria del amado tío Víctor. Los mejores pavos que nosotros comimos. Ay, papá. Oh, me callaré. Pido un minuto de silencio en memoria del tío. ¿De qué murió? Laura. Jorge. El Jorge bueno. Todo el mundo se comporta mejor en Navidad, Jorge. Todo el mundo. No, amor. Te digo que soy el Jorge de verdad. No lo eres. El Jorge de verdad me abandonó. El Jorge de verdad vive con una esposa trofeo, una Barbie corriente. El Jorge de verdad no quiso darle pensión alimentaria a sus propios hijos. El Jorge de verdad es un completo imbécil. Yo concuerdo contigo. Lo sé, y eso es lo peor. No puedo odiarte en paz. Dios, esto es una locura. Pero yo te amo. Eso es lo más loco de todo. No me toques porque ya no somos nada. Yo sé que me amas también. Eso piensas, continúe mi vida. ¿Cómo dices? ¿Continúaste con tu vida ya? ¿Ya? Nos separamos en febrero, Jorge. Ah, sí. Nah. Estás mintiendo. No puedes encontrar a alguien tan rápido. Ja, ja. Pero sí lo encontré y me gusta mucho. Salgo con un compañero de trabajo. Maercio. Lo sabía. Maercio. Él nunca pudo aceptar que me hicieran su gerente. Se quiso vengar de mí. Jorge. Jorge. De mi trabajo. Lo conozco. No importa. No, sí importa. Un hombre en nuestra casa puede ser un extraño. Laura, regresa. ¿Cómo estás, coño? Feliz Navidad. Oye, adiós. Laura. Antes de año. Un momento, Luana. Necesito hablar a solas con Laura. ¿Podemos salir? ¿Quién es? No es nadie, Jorge. Es un amigo. ¿Lo conozco? No, no lo conoces. Es viudo. Abogado. Exitoso. Es más alto. Él es más canoso. Él es más maduro. Más guapo. ¿Vendrá a cenar? No, no. Le pedí que no viniera porque, no sé, puede ser que aparezca. Vamos a ver quién sabe. Jorge de Laura. Qué placer, querido. Soy Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, amor. ¡Jorge! ¿Qué haces, Jorge? Para que aprendas a respetar a las mujeres de los demás. ¡Jorge es mi nuevo novio! Ah, espera, ¿otro? ¡Lo lastimaste! Ah, le di un buen golpe para que te respete. Esa no es mi sangre. Esa no es mi sangre tampoco. No se ve bien, papi. Y lo, papi, ya estamos más que acostumbrados. ¿Te gusta verlo todavía? ¿Lo recuerdas? Ah, cómo olvidarlo. La viste miles de veces. Siempre querías verla y decías, ¡Ay, papi, ven a verla conmigo! Y nunca quisiste verla. Te lo digo en serio, hija. No sé qué gracia le encontrabas a ese mono feo. Oye, tiene cierto parecido contigo. Oye, me parezco a Shrek. No es que seas como Shrek. Pero en la segunda película, cuando se vuelve humano, te pareces, papi. Aquí hasta tienes el mismo cabello. Solo no le digas a tu madre que se parece a Fio. No le va a gustar la idea. Jamás lo haría, se enfadaría. No sé. Fue una forma que encontré para estar más cerca de ti. Te amo, hija. También te amo mucho, papi. Lo merezco. Mi familia me odia, perdí mi casa, mi hija dice que soy un ogro y el amor de mi vida está con otro. Papi. Mamá no sale con nadie. Ella me lo contó, me dijo que sale con alguien. No, papá, escucha. Sí, salió con él un par de veces, pero nunca pasó nada. Ella sigue loca por ti. Y yo por ella. Tienes que hacer lo que sea para arreglar toda esa situación. ¿Pero qué puedo hacer, mi niña? Solo tengo un día al año, un día al año para arreglar las cagadas que hice los 364 días del año entero. ¿Qué puedo hacer? No lo sé, papi. Es Navidad. Aprovecha eso y... Sorpréndela. No, también. Mucho importate. Adiós, mi amor. No, también. Muchas gracias. Cuídate. Claro. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Jorge. ¡Laura! No dijiste que nos separamos. Ya sabes que mañana no recordarás nada de lo que hiciste hace rato. No sé mejor que tú. ¿Tú querías pasar la Navidad fuera del país? ¡Ja! ¿Lo sabías? Se supone que despertarías en Nueva York, querido Jorge. Lejos. Muy lejos de tu familia. Porque tú, tú mismo querías eso. Oye, qué gracioso. ¿Sabes quién no te dejó? ¿Quién? Yo. Porque yo pensé en lo que querías. Porque yo pensé más en ti que en mí. Pero el próximo año será diferente. Claro que lo será. El próximo año, Jorge, nos vamos de viaje. Vamos a despertar lejos. ¡Uh! Bastante lejos de aquí, Jorge. El próximo año vamos a despertar en una isla. Tú no serías capaz de hacer eso, Marcia. De aquí a un año, los sabremos. Marcia. Marcia, ni se te ocurra hacer eso conmigo. Marcia. Marcia. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 Escúchame, Marcia. Sé que piensas que estoy atrapado contigo, pero estás muy equivocada. Voy a volver a mi casa ahora, ¿eh? Nada me detendrá aquí. Aunque tenga que alquilar un avión o un barco, voy a nadar o a remar porque pasaré la Navidad con mi familia, porque amo a mi familia, mis hijos, mi mujer. Yo amo a Laura. Laura es el amor de mi vida. Continúa. Me estaba gustando. Pero yo te llamé todos los días desde enero. Vaya. No fue sencillo, pero tenías razón. Me encanta todo esto. Nunca pasamos una Navidad lejos de casa. ¿Tuviste una gran idea? No fue exactamente idea mía. La verdad, habías comprado el paquete para venir con Marcia. Habías dicho que no lo usarías, pero te insistí en que vinieramos. Sí, me gusta. Deberíamos hacerlo más seguido, ¿no crees, amor? Pasar la Navidad de viaje juntos y traer a los niños también. ¿Los niños? Bueno, a niña está pasando una Navidad con su novio y Leocinio viajó a Australia. Entonces, ¿por qué no? Podemos. Otra vez. Te amo. También te amo. Bueno, ¿en dónde quieres despertar el próximo año? Sorpréndeme. Te gusta. ¡Wow! ¡Oto! ¡Un flag! ¡Ah! Estoy listo, hijo. ¡Wow! Aquí es un buen ángulo para la foto, Laura. ¡No, cuidado! Estás en medio de la calle. No, aquí en Londres los autos van del otro lado. ¡Porque, cuidado! ¿Eso es? Sí, el letrero, eso es. Uno, dos, tres, cinco. ¡Hola! ¡Jorge, el letrero! Vamos, vámonos. Ya estaba roto, ¿eh? Ya estaba roto. Así estaba. Ahorita, grábanme porque voy a hacer un baile aprovechando que estamos frente al edificio. ¡Espiela! ¡Tag mal! ¡Tag mal! Oye, Jorge, pero estamos enfrente del creme. Pero nadie lo sabe, amor. Es la misma cosa, un casillo con bolas de adorno. ¡Un algador! Laura, ¿por qué no viajamos este año? Habla bajo. ¿Ah? ¿Disculpa? Me disculpo yo por no despertarte. ¡Ay, por Dios! ¡Hola! ¿Te gustó la sorpresa, papi? Es la mejor sorpresa de mi vida, mi niña. ¿Y cómo se llama? Es Víctor. ¡Ah! Igual que el tío. También, pero igual que el abuelo Ñañao. ¿El abuelo Ñañao se llama Víctor? Está bien, me callo, pero no tiene cara de Víctor. Hablo del abuelo, ¿eh? Pero él sí. El abuelo tiene cara de Arnaldo. Mauro. El abuelo debería llamarse Mauro. Está bien, me voy a callar. ¿Entonces su padre no lo quiso criar? Shh, Jorge. No se quiso casar, es diferente. No me agradan los hombres que no cuidan a su familia, amor. Si ese sujeto viene, tendré que hablar de hombre a hombre con él. Estoy segura de que lo van a solucionar. Al menos está con nosotros. Y eso te gusta. ¿Me gusta? ¿A ti te gusta, Roy? El viejo amigo. Oye, por cierto, ¿cuántos años tiene Roy ahora? Algunos. Debe tener casi unos 30 años. Debe ser como el último inmortal de los perros, ¿no? Jorge, ¿cómo te digo esto? Ese Roy, el Roy de ahora, él no es el mismo que, ¿cómo lo explico? Él no es exactamente el mismo Roy de antes, es otro Roy. Y es que ahora es otro Roy, es Roy, otro Roy. Entonces, ¿él es Roy segundo? Tercero. Pero es Roy, hijo del segundo. Ay, no, no puedo ni hablar. Mi perro murió. Consiguieron otro y le pusieron el mismo nombre. Lo pintaron del mismo color. Me quisieron engañar. Eso es traición. Ni siquiera sé si me ama. Es que siempre hay tanto que decir que a veces se me olvida, lo siento. Pero, amor, amor, dime, ¿qué diferencia tiene? No, si hay diferencia. Me gustaba el primero, me gustaba. ¿Crees que él me ama? Por favor, Jorge. ¿Y el abuelo Ñañao es el mismo? Porque podrían estar cambiándolo década tras década. Uno nunca sabe, ¿no? Los ancianos después de cierta edad empiezan a actuar todos igual. Puede estar disecado. Disecaron al abuelo Ñañao. Ay, Jorge. Oye, a los vecinos les ha ido muy bien. No, pa, es el tío Luis Claudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi cuñado favorito? ¿Y ahora qué, Luis Claudio? ¿Decidiste llegar más temprano a la cena de este año? No. Y para darte esto. Ah, no, no es necesario. ¿En serio qué dices? Todo esto y todo lo que me prestaste con ajuste de intereses. Sinceramente, Luis Claudio, nunca te presté el dinero esperando que me lo devolvieras. Pero insisto, mi cuñado. Me hice rico. ¡Finalmente! ¿Con qué? ¿Un negocio chino? Estoy vendiendo cubiertas para monitores penitenciarios. ¿Y esto deja dinero, Luis Claudio? Es Brasil. Se vende mucho y estamos pensando en expandirnos a Latinoamérica y Estados Unidos y hasta un negocio en Alemania. Por eso insisto en que aceptes mi cheque. Es tu corazón. Hazlo, papá. Tómalo ya. Es que no sé si es dinero extraño. Insisto. Pero tómalo, voy a aceptar. ¡Feliz Navidad, señor Jorge! ¡Eh! ¡Qué maravilla! ¡Feliz Navidad, señor Jorge! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para toda la familia! ¡Qué bueno que están todos! Traigo la cajita de las propinas navideñas y nadie ha donado este año. ¡Qué coincidencia! ¡Llegaste a buena hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Te juro que estarás muy feliz este año! Dame eso. Toma, Osvaldiño. Quiero que disfrutes la Navidad con tu familia. ¡Vete, vete, vete! ¡Gástalo y cómprales algo a todos! ¡No se parte del tío Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Se, se, señor Jorge! ¡Lo sé! ¡Vive feliz! ¡Se, señor Jorge! ¡Yo se lo agradezco, de verdad! ¡Feliz Navidad, señor Jorge! ¡No, no es nada! ¡Feliz Navidad, señor Jorge! ¡Feliz Navidad, baby! ¡Feliz Navidad! ¡Me gusta tu alegría! Ahora me ama. ¿Por qué le diste el dinero? ¡Qué buena atención a esta lección que te daré! ¡Papá, no! ¡Papá te va a enseñar algo que aprendí todos los años que estuve sufriendo aquí! ¡El espíritu navideño es una cosa fundamental! ¡Con esta vida, nada nos llevamos! ¡Jorge, es verdad eso, Luis Claudio! ¡Jorge, el cheque era por un millón de reales! ¡Espera! ¡Dime que estaba a mi nombre! ¡No, al portador! ¡Osvaldiño! ¡Algártelo! ¡Al padrillo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Osvaldiño! ¡Osvaldiño! ¡Espera! ¡Escórate de me química! ¡Devuélveme! Para ti, querida. Muchas gracias, mamá. Oigan, ¿dónde está el mío? Mamá, no lo sobras todavía, ven, amor. ¿Qué pretexto es ese? ¿Tienes gripe? Ya te compré el pasaje. Cada año es un pretexto diferente. Sí, ya sé que te vi el mes pasado, pero tú no me viste. Yo no recuerdo, lo sé, te vi. Pero, ¿tú entiendes? No, no me vi, no estoy hebio. No, es que quería que lo compartieras con la familia. ¡Jorge, vamos a tomarnos la foto navideña, va! ¡Vámonos luego! ¡Feliz Navidad! ¡Te extraño! ¡Es un gran abrazo familiar para la foto! ¿Quieres estar junto a mí? ¡Eso es! ¡Una, dos! Disculpa, papi. Yo les pedí que no te dijeran. ¿De qué tipo es? Cáncer de mamá. ¿Igual que mi madre? Sí. Es mi culpa, papá. Yo me atendí tarde. Por eso es que... no puedo amamantar a mi hijo. El tratamiento me lo impide. Hija. ¿Cómo nos llevamos? Es decir, tú y yo. Durante todo el año. Con mi otro yo. ¿Cómo es? ¿Se llevaban bien? ¿Sabes? Eras muy diferente en los días de Navidad. Mucho. Fue muy difícil para mí acostumbrarme. Ahora no tanto. Pero nos llevamos bien. Sí. Qué bueno. Nos hablamos todos los días. Y siempre que sales de viaje me llamas para saber cómo estoy. Adoro eso. Dicen que... cuando envejecemos nuestra esencia prevalece. Y creo que eso sucedió contigo. Se quedó dormido. Estoy un poco cansada. Creo que iré a dormir también. ¿Nos vamos? No. Yo no quiero dormirme ahora. Claro, papi. Qué boba lo olvidé. ¿Qué quieres que hagamos juntos? ¿Qué quieres que hagamos juntos? ¿Qué quieres que hagamos juntos? No. No. Los... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te amo, papá. Te amo, hijo. ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Sí, ya voy. Ah, ¿es la casa de Jorge? Ah, qué sorpresa. ¡Vaya sorpresa, hijo! Y es su cumpleaños. Muchas gracias, papá. Ese pequeñín se parece mucho a ti de pequeño. Nos dimos cuenta cuando comparamos las fotos. Estoy muy feliz de que estés aquí, padre. Papá, debí insistirte más para que pasaras la Navidad con nosotros. No disfruto la Navidad ahora que no está tu madre. A ella le gustaba tanto como a Laura le gusta. La extraño. La extraño. Siento que no valoré las cosas como debería. No puedo ni imaginar por lo que pasaste, hijo. Pero estoy muy, muy orgulloso de ti. Gracias, papá. Nunca entendí la situación de la amnesia. ¿En serio no recuerdas nada de este año? ¿Nada? Nada, papá. Nada. Para mí es como si apenas hubieran pasado algunos días, 20 o poco más. No recuerdo nada del año que pasó. No viví el año. La verdad es que... No vi mi vida entera pasar. Yo no pasé por lo que pasaste, pero siento lo mismo. Es algo normal. Nos pasa a todos. La vida pasa muy rápido. Señor Pedro, ¿puede venir un momento? Sí, papá. Adelante. Ah, sí. Si pudiera hacer las cosas diferente. Pide un deseo. ¿Qué acabas de decir? ¿Dices que pude haber hecho todo diferente? ¿Vivir la vida diferente? Marcelo, ¿qué debo pedir, viejo? ¡Háblame! Que la paz es feliz. Muchas felicidades y muchos años. No, mamá, yo no quiero, no me gusten. Oigan, oigan, no, por favor. No me gusten. Jorge, Jorge. A niña adoraba festejarte. Yo vine a comer pastel. Él nunca ha pedido un deseo. Pero si lo voy a pedir. Quiero pedirlo. Voy a pedir el deseo que nunca he pedido en toda mi vida. Vaya. ¿Y qué vas a pedir? No puede decirnos. Si no, no se hará realidad. Pero tiene que ser de corazón. No puede decirnos. ¿Papi? ¿Vemos algo juntos? Vamos, hija. Vamos a ver lo que tú quieras juntos, sí. ¡Leociño! ¡Papi! ¡Feliz Navidad, mis niños! ¡Hola! ¿Por qué estás tan feliz? ¡Es Navidad, es Navidad! ¿Vamos a comprarle una bicicleta, leociño? ¡Vamos! También al supermercado. ¿Quién quiere ir al supermercado? ¡Yo, yo! Y vamos a comprarme un pastel de cumpleaños, ¿eh? ¡Vamos! Entonces hagamos lo siguiente. Vayan a vestirse. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No tarden, no tarden! Jorge, ¿qué te sucede? No lo sé, Laura. Te juro, mi vida, que no lo sé. Solo es una sensación, ¿sabes? Para que desperté de un sueño y te miré. Miré a nuestros hijos y nuestra vida. Y eso me hizo darme cuenta de que todo eso es valioso. Es como si me dijera a mí mismo que debo vivir este momento. Debo hacerlo, Laura. No sé cómo explicarles. Es un día caluroso, apresurado. Se gasta mucho. Se come mucho. Todo parece caótico y sin sentido. Pero algunas cosas que parecen no tener sentido ahora, pueden tener sentido después. Es importante escuchar al corazón para las señales que la vida nos da. ¡Hoy día a todos! La Navidad para mí es un día perfecto para detenerme, respirar y sentir que la vida... ¡Sujétense porque vamos a hablar! Porque la vida es buena. Siempre lo es. ¡Que viva, que viva, que viva! Ni entender eso. Es el mejor regalo que uno puede darse. ¿A ustedes no creen en Santa Cruz? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, feliz Navidad! ¡Se atrapen! ¿Ustedes vieron que guiñono? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!